Sí, la verdad que como decís vos, venía teniendo pocos minutos, pero ya al estar acá en un plantel de 26 jugadores entre varios que hay de Florida, ya es un orgullo, y después nada, entrenar día a día para cuando toque estar a la altura. No es fácil igual, porque vos sos un jugador de categoría, que ha jugado Copa A de clubes, en equipos importantes, y bueno, es fundamental de saber esperar, y supiste esperar la oportunidad. Sí, es como decís vos, no es fácil, pero bueno, la cabeza es lo fundamental, hay que estar siempre positivo, entrenando a full día a día, para cuando toque, demostrar, y bueno, y ahí después la decisión era tomar el tenis. Se te vio muy cómodo, muy fino con la pelota. Sí, me puso en una posición donde me gusta jugar, medio suelto, pero también me estaba incorporando mucho en el ayudar en la marca Matías Álvarez, jugar ahí, y después que lance a los punteros, que era supuestamente la debilidad para ellos. Bueno, se ve un equipo que está sólido, firme en todas las líneas. Sí, la verdad que estamos muy, pero muy fuertes, de lo que estábamos hablando hace un rato, el equipo está unido, que es importante, hay una unión muy, pero muy buena, una vibración muy positiva, y bueno, esperemos ir por más, y llegar al final, y conseguir lo que todos queremos. Levantar la cabeza y saber que está Kevin arriba, que está el tabaco, Brian, que aparece el petizo por un lado, el cabalgante por otro, también, que hace un poco más sencillo todo. Sí, obvio, jugar con jugadores así como son ellos, con Kevin, con Brian, con Tomás, con Diego, son jugadores de categoría, ya no es necesario decirlo, se ve partido a partido, y nada, y te da una facilidad importante que jugar con ellos es otra cosa. Imagina un momento cuando saliste, la gente te retribuyó lo que fue tu partido hoy. Sí, sí, la verdad que sí, es muy importante el apoyo de ellos, salir que te aplaude la gente, yo que no venía jugando mucho, lo veía de afuera, y nada, es un orgullo y te eriza un poco la piel también. Ahora hace que finales, a ir por todo, salto en el camino, y buscar esa soñada final. Sí, obvio, como venimos partido a partido, serie a serie, positivo, confiando en nosotros, y ahora por salto, y también queremos ir por la copa.